Nati, te decísle chau a la película. Chau. Chau. Chau, mamita, chau. 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 Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Apagué teléfonos sin avisar ¿Para qué voy a pedir perdón? Si al final todos buscamos escapar Escucho que me llaman de afuera Y no hay que hacer Me empieza a molestar Que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar Fumando sunlight en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Pasar allá afuera Comencé a acostumbrarme a ese ruido De la pared Cuando respondí cari con el paso a lo que suceda Pero a las 3 de la mañana Todo lo miramos por nuestro de la ciudad A la calle de la mañana No paro de apajas Gracias por ver el video.